Ya filmando, vamos a la pista, ahí baja Martín Continúa Martín Continúa, continúa Vamos a esperarlo por el otro lado Ahora va a salir por el otro lado Vamos a pegarlo acá Va a salir por este lado Ahí viene Ahí viene Martín Muy bien Eso Muy bien muchacho ¿Cómo te fue? Bien Muy bien, ¿te gustó? Sí Pásame por ahí por favor Sí